Bien, nuevamente estamos aquí en el... creo que es el lago del Potrero o esta zona, ¿vale? Donde más ciervos hay y quería enseñaros una cosa que acabo de ver y que me ha dejado de lado. Lo he tenido que ver varias veces. Fijaros, veis aquí todos los ciervos que hay, ¿no? Pues por aquí hay uno que mirad. A ver, este no es... fijaros. Fijaros que ciervo. ¿Veis ese ciervo cuál es, no? Pues... me voy a arriesgar y voy a intentar darle desde aquí. Vamos a poner la mira larga. ¿Por qué? Pues porque debería de irme por esta zona y seguramente no le alcanzaría a ver por todos estos árboles que hay aquí. Y es que la verdad, esto yo creo que se ve muy pocas veces en la vida. Fijaros, 258 metros. Cierro de cola blanca, leyenda. Exageradísimo. Estoy ahora mismo... Vamos a poner 300 metros, ¿vale? A ver qué pasa. Y nos la vamos a jugar, sí, nos la vamos a jugar. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, viene para acá. A ver, a ver, a ver si lleva un buen disparo. No, ese no es. Ahora saber dónde está o cuál es. A ver, no se ve por aquí ninguno. Pues nada, vamos a bajar y vamos a ver la sorpresa. La verdad que os digo una cosa, ¿eh? No tengo ningún ciervo de cola blanca diamante. Jamás he cazado ninguno. He tenido delante uno solo, tres muy fácil y fue un troll. Lo bien, hace bien y fue un trolazo de mucho cuidado, ¿vale? Entonces, el hecho que me salga a mí este ciervo sin jamás haber matado un diamante es sobre todo muy llamativo. Lo doy por anticipado, ¿vale? Os lo digo con toda honestidad. O sea, me parece algo tremendo, ¿vale? Ahora sí es cierto que habré matado, en esta reserva habré matado más de 200 ciervos de cola blanca y en Late on Late habré matado otros 200. O sea, he matado muchísimos ciervos de cola blanca buscando siempre lo que era el... Lo que era siempre el diamante. Yo no esperaba nunca que me saliese un Grid One sin haber matado antes por 5 o 6 diamantes, por lo menos, entiendo yo. Por eso os digo que me resulta muy, 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 muy extraño esta situación. Bueno, vamos a ver, porque es que no sé si tan siquiera le he dado. Estoy súper nervioso, le voy a decir al perro. Lo mismo le hemos cagado. Pues bueno, pues si le hemos cagado... Esto es un juego tampoco... A ver, el perro, ¿dónde está? Yo le veo. A ver. ¿Dónde está ahí el perro? Vamos a ver. Hombre, sí me gustaría ver la zona del impacto. Bueno, está ahí el... ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Chicos! ¡Oh, sin paso en órgano vital y veo aquí esto! ¡Por Dios! ¡Me cago en bien! No le vamos a poder hacer buenas fotos. No le vamos a poder hacer buenas fotos. ¡Increíble! 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 Estoy ahora mismo alucinando. Estoy ahora mismo alucinando. Espera, le voy a decir al perro que se calle, porque si no, no nos va a molestar. Estoy ahora mismo, sinceramente, alucinando, ¿no? ¡Qué cornamenta más rara! No es como otros legendarios que he visto. O sea, legendarios me refiero a magníficos. Grid One. Pero bueno, bueno, no sé, vamos a ver. Esto es... Vamos, yo estoy alucinando. Es que no tengo un diamante, no tengo un diamante. Fijaros, a ver. Magnífico. Leyenda. 350. Entiendo yo que será de los más... Vamos a disecarlo. Entiendo yo que será de los... De los más corrientes, claro. No sé. De los más normalitos que haya habido nunca. Porque aquí he visto yo que había algunos de, no sé, de 400 y 500 y tal. Yo entiendo que el mío es el más chiquitito. ¿Vale? Pero fijaros. Estoy alucinando ahora mismo. Estoy alucinando. Veo que me están pasando por ahí ciervos. A ver si me van a hacer algo. Espero que no. Y bueno, pues no sé. No entiendo mucho de cornamentas ni nada. Se las ve. Parece ser bastante... A ver. Número de puntas. 12. Por eso que no parece que sea... No parece que sea esto... A ver, voy a echar otra foto así. Vamos a echar otra foto. Vale. Y bueno, pues fijaros. Nos hemos arriesgado. Porque le hemos metido un tiro a 253 metros con el Matterson 6,5. Pero vamos, al estar parado, pues hombre. Si está... Se le veía bien como se le veía. Y le veíamos el costado y eso. Pues bueno. Se puede fallar, pero... Pero no se debería de fallar. Vamos. Pues nada. Pues chicos. No sé. Logrado. Logrado. Les voy a echar algunas otras fotos y demás. Y la verdad que súper contento. No, es que ahora mismo no tengo palabras que decir. Porque seguramente gente que lleve años, muchos años, muchos años cazando. Pues a lo mejor ni lo han visto o no lo han tenido. Y yo ya os digo. Yo llevo mucho tiempo. Es cierto que llevo mucho tiempo. Pero estoy viendo pasar todo tipo de ciervos. Claro, estoy aquí metido. Pero no tengo ningún diamante de cola blanca. Y que me haya salido esto, pues es tremendo. A ver, el impacto. Sí, un pulmón. Pulmón e hígado, ¿vale? Tenía poco recorrido el pobre animal. Vale, pues nada. Pues increíble. O sea, estoy ahora mismo que no sé qué decir. Es alucinante lo que me acaba de pasar. La verdad. Es tremendamente alucinante. Y claro. Ya os digo. O sea, no tengo diamantes. Pero he matado muchísimo, muchísimo ciervo de cola blanca. Pero ya os digo. Para buscar diamantes. No para buscar el grid guán nunca. Porque yo pensaba que eso era algo... Ahí tengo otro ciervo que lo he matado ahora. Iré a por él. ¿Vale? Y nada. Ya os digo. Que alucinando. Alucinando estoy. Aquí están todos los ciervos. Que estaban por aquí nerviosos. Así que nada. Voy a dar por concluido este... Este vídeo y lo subiré en breve. Espero que os haya gustado. Yo la verdad ahora mismo estoy temblando. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y saludos. Adiós. Adiós.